Continuamos en NBL con esta magnífica conversación. ¿Vive la televisión dominicana o la comunicación de manera tradicional, momentos retadores? Yo creo que este es el mejor momento para la televisión dominicana. La dominicana. Porque hay televisión que tiene muchos enlatados. Me refiero a la producción nacional. Y yo creo que se va a quedar así durante un tiempo. Y nos dimos cuenta de lo importante que era precisamente por la pandemia. Yo siempre lo supe. Y de hecho protestaba cuando salían programas del aire. Porque yo he dicho siempre que las personas que han hecho televisión en cada uno de los países. Con las que el pueblo se identifica, que los cree, que los hace parte de sus familias. Son las personas que forman parte de nuestra, nos ayudan a formar nuestra identidad. Son parte de la cultura. Y esa gente no puede irse de la televisión. Entonces si tuviésemos estas televisiones con todos productos importados, ¿dónde está la identidad nacional? Esas son las personas que nos transmiten nuestros valores, nuestra cultura, las que defienden nuestras causas, las que hablan por nuestras necesidades, las que nos alegran la vida, las que nos hacen reflexionar, llorar, nos emocionan. Y eso es fundamental en la televisión. ¿Qué piensas tú del relevo generacional? Y fundamental. Ay, ojalá, la gente se muere. No, pero no lo digo en ese tenor, sino en el tenor. ¿Tenemos relevos? Ah, ya. Yo creo que saldrán algún que otro que continuará. Pero yo pienso que sí se ha perdido en sentido general un nivel de aspiración educativa. Pues yo no estoy hablando a nivel educativo, que todos sabemos que a pesar del 4%, evidentemente, no se ha invertido donde ha tenido que invertirse y por ende los resultados son tan penosos como los que nos dieron el otro día. Pero de que sí se ha perdido ese deseo de saber más, de tener mayor conocimiento para poder presentarme con mayor peso, para poder dejar una huella, para poder causar una impresión más positiva. Y esa es una de las razones, por eso tú decías, lo exigente que tú eres, ese es uno de los motores de la buena televisión. El que yo quiera, para hacer una entrevista, hacer una buena investigación de la persona que estoy entrevistando. Para hablar de un tema, hacer una buena investigación del tema que estoy. Para hacer un reportaje, contrastar todas las informaciones. Entonces, eso de yo querer parecerme al pueblo empezó como una moda, pero eso nunca podrá ser la televisión, porque la televisión es aspiracional. Siempre lo dijo Jackie, y es verdad. Entonces, en ese sentido, posiblemente estamos involucionando, porque hay gente que quiere conectar de la manera que habla el pueblo, que rima el pueblo. Y te lo pongo como... No está nada mal. Y te lo pongo como hasta en el lenguaje. Espera, yo no estoy en contra de tú conectar con tu pueblo. Y que para tú conectar con tu pueblo, tú tienes que decir malas palabras. No. Este no es un pueblo vulgar e indecente. Perdón, quien quiere insistir en que este es un pueblo así, lo están haciendo así. Un sector de los medios de comunicación están dando esa imagen. Este no es... Este pueblo dominicano no es así. Este no es un pueblo donde tú tienes que hablar con vulgaridades para que la gente se conecte contigo. A la gente le gusta escuchar a alguien hablando bien, pero no hablando falsamente bien. ¿Te gusta a alguien de la nueva generación? De los comunicadores o comunicadoras. Mira, honestamente hablando, yo veo poca televisión. Como estoy todo local, como estoy todos los días en televisión y internacional. Yo lo que quiero es desconectar cuando llego a mi casa. Y me pongo a leer o me pongo a ver Netflix o HBO. Yo trato de desconectar. Pero hay muchas personas que están haciendo un trabajo serio. Tú estás haciendo un trabajo serio. Yo creo que entre las chicas jóvenes hay varias que tienen mucho talento también. Entre las mujeres que tienen 30, 40. Lo que pasa es que no se pueden confundir. Cuando les digan, como me dijeron a mí, no, María Cela, cuando yo volví. La gente ahora lo que quiere en la noche es Cori Chercha. O sea, déjate de que mesas, de debates y esto y hablar de temas serios. No, la gente lo que quiere es Cori Chercha. No vas a ir para ninguna parte con otra cosa. Y yo dije, pues no. Porque yo sé que el Cori Chercha es muy chulo. Pero yo sé que también la gente aspira a algo más. Y lo demostraste. Ah, esa misma persona que me dijo eso. Me tuvo que llamar y me tuvo que enseñar sus números. Y es uno de los principales patrocinadores de esta noche, María Cela, hace muchos años. Pero lo que quiero decir, y eso fue un ejemplo, de que aunque te digan, no, 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 para tú conectar, porque la gente se deja influir, tú tienes que irte allá abajo y empezar a promover los antivalores. Porque esas son las gente del pueblo. No. Si yo le voy a hacer un daño a la gente joven con promover cosas y antivalores, no lo voy a llevar de qué por tener rating. El morbo siempre ha tenido rating. El escándalo siempre ha tenido rating. Venga, vamos a quitarnos la ropa ahora, tú y yo, a ver qué rating va a tener el programa. Nos hacemos viral. Ajá. ¿Y? No pasa de ahí. ¿Vamos a insultarnos tú y yo? Jamás. ¿Vamos a hacerlo? Y tú verás el rating que tenemos. Tenemos gente que depende de nosotros, que depende de nuestros valores. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que tú quieres? Hice algunas cosas. ¿Qué hiciste? Para que tú me dijeras qué representan para ti. Entonces ya vas a entender por qué es. Sí, 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 sí. Tú, mamá, nos enseñaste a dar nuestros primeros pasos. Ese es Rebeca. Y a siempre dar nuestras mejores caras. Ese es Rebeca cuando era pequeña también. Tú, mami, nos enseñaste a querernos. Eso es Andrés Alberto, Chantal y Rebeca. Y Andrés, y Chantal y Rebeca. Nos enseñaste a ser cool. Y a estar seguros de nosotros mismos. ¿Cómo se nota, eh? Miren, la Rebeca. Tú, mamá, nos enseñaste a triunfar. Queremos que sepas que siempre te vamos a querer. Feliz día. Ay, qué lindo. Ese es un abrazo. Eso fue una... Yo cuando lo vi, yo dije, ay, mis álbumes, me los desconfiguraron. Me les sacaron las fotos. Me los dejaron. Yo cuando vi eso, primero, lo primero que pensé, porque yo tengo toda la vida de todos mis hijos en álbumes. Pero bueno. Me robé esto. Ajá. Módulo. Universidad. Mi primer grupo artístico. Te digo que soy artista. Yo cantaba en un grupo en la universidad que se llamaba Módulo, en los años 78, 79. Ahí están algunos que ya se han ido. Alcides Calderón, que falleció. Magaly. Mira, está. Este falleció. Nuestro director, Alcides Tanpello. Muy joven. Magaly también, muy joven. Américo también, muy joven. Pero ahí está todo. Juan, Anívio, José Antonio Rodríguez, que fue ministro de Cultura y embajador de la UNESCO. Juan, César. No identifique a José Antonio. José Antonio es este. Sí, flacos, feos. Si te escuchas. Bueno, bueno. La he ido mejorando con los años. Nosotros nos infiltramos. Tú mudaste a mi casa. De vuelo, de vuelo. Ese sé que tiene un valor especial. Sí, ese es. Ese cuadro me lo regaló el ayuntamiento de Santo Domingo cuando me hicieron hija meritísima o hija favorita, no me acuerdo. Cuando yo regresé como Miss Mundo, Peña Gómez era el alcalde y los hilos de oro formando la República Dominicana y dentro decía bienvenida a tu patria, un brillante iluminando con mi nombre. Una cosa tan linda. Y luego es la llave de la ciudad. Realmente es la llave de Santo Domingo. Pero hecha con hilos de oro me entregaron la llave de la ciudad como hija. Y recuerdo que el Senado también me hizo homenaje. Me hicieron muchos homenajes. Pero ese cuadro en particular se quedó como algo muy especial porque la verdad es que está tan delicado y representó hasta cierto punto lo que para el pueblo fue mi victoria en ese momento. Cosas de valor para mí en mi casa más que nada son fotografías, las ropitas de mis hijos cuando pequeño, las cartas de mis padres, ese cuadro, cosas así. Yo no... Objetos materiales para mí no se pueden sustituir. Aunque hayan llevado 20 años en la familia, me da pena, ¿no? Le digo adiós con una lagrimita y todo, pero no me importa. Ahora, algo que me recuerda algo que fue importante, eso sí. Siempre yo tendré buenos recuerdos de cuando me encuentro contigo. Nunca te quiero soltar. ¡Qué linda! Qué pena que sea tan ocasional, no tan ocasional como yo quisiera, pero en esta oportunidad también quiero seguir prolongando la noche y nuestra gente de aquí, de Homewood, ha preparado algo delicioso para que probemos y podamos extender esta noche. Ah, ok. Gracias siempre por este paseo maravilloso, por ti, por tu vida. Gracias a ti por invitarme, por los gestos y por haber hecho que mi hija descolgara todas esas cosas. Ya decía, yo, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Ya no me quería decir. Y gracias por el detalle de ser siempre tan gentil conmigo. Salud. Y ahora disfrutar de esta buena cena con el permiso de ustedes. Nos reencontramos la próxima semana y nosotras conversamos en privado. Hasta la próxima. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Salud. La vuelta al plato Siempre feliz y siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico o algún invento Este es tu día y yo lo presiento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen ¡Gracias!